a atención el consejo nacional de defensa y seguridad de honduras presentó las acciones radicales del plan de solución contra el crimen número 1 la secretaría de estado en los despachos de seguridad la secretaría de estado en el despacho de defensa fuerzas armadas y policía militar del orden público de forma inmediata deben planificar y ejecutar intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato narcotráfico extorsión secuestro tráfico de armas asociación ilícita y el lavado de activos relacionados con estos delitos que son cometidos por maras pandillas y bandas del crimen organizado número 2 en virtud de esta situación de emergencia declarada en materia de seguridad se ordena construir de inmediato un centro de reclusión de emergencia cree con capacidad para 20.000 privados de libertad en la zona despoblada entre los departamentos de olancho y gracias a dios acondicionando los espacios físicos necesarios propiedad del estado de honduras con el mismo fin los privados de libertad actualmente confinados en el sistema penitenciario nacional procesados por los crímenes anteriormente señalados en esta resolución serán trasladados de inmediato a este centro de reclusión de emergencia cree número 3 se ordena la captura inmediata de autores intelectuales identificados líderes y miembros de maras pandillas estructuras criminales narcotraficantes y extraditables se acompaña el listado asimismo establecer el control y recuperar el orden en los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia criminal número 4 intensificar la investigación y los operativos para la ubicación erradicación aseguramiento destrucción de plantaciones de hoja de coca marihuana y centros de procesamiento de droga y sustancias prohibidas número 5 islas del cisne contando con la respectiva licencia de impacto ambiental la junta interventora del sistema penitenciario nacional deberá iniciar en un plazo máximo de dos semanas el proceso de licitación adjudicación y construcción de este centro de reclusión penitenciario número 6 el congreso nacional deberá reformar el código penal para que las personas que pertenezcan a maras pandillas y bandas del crimen organizado que cometen crímenes de sicariato narcotráfico extorsión secuestro tráfico de armas asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos serán calificados como terroristas número 7 el congreso nacional deberá reformar el código procesal penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de juzgamiento por los delitos antes descritos así como incorporar medida de juzgamiento colectivo para estos crímenes número 8 el congreso nacional someterá a aprobación en su tercer debate la ley para el control de la venta de tarjetas sin carl chip o es sin y el bloqueo de las las comunicaciones en los centros penitenciarios los centros penitenciarios los centros penitenciarios los centros penitenciarios